A mí, que ya sabía estas noticias, éste me las ha gritado, pero qué malos tratos sufra un enemigo de sus enemigos no es afrenta. Ante esto, que contra mí sea arrojado de fuego el bucle de doble filo, que el éter sea revuelto por el trueno y torbellino de los vientos salvajes y que su furia sacuda la tierra desde sus cimientos hasta sus raíces, que las olas del ponto con su ruido áspero confundan los caminos dobles de los astros celestes y que al tártaro negro, desde aquí arriba arroje mi cuerpo con los rebolinos crueles de la necesidad. Con todo, muerte no me dará. Hermes. Sólo a gentes enloquecidas tales razones y palabras es posible oír. ¿Qué le falta para ser locura a la súplica de éste? ¿En qué cede de sus demencias? Ea pues, vosotras, que de las desgracias de éste os compadecéis. De estos lugares, retiraos a otra parte con toda rapidez, no sea que vuestras entrañas, llérele de estupor, el bronco mugido del trueno. Coro. Dime y aconsejame algo distinto, con lo que también convenzas, pues en modo alguno es tolerable esa palabra que acabas de lanzar. Hermes. ¿Cómo me mandas practicar la cobardía? Quiero sufrir con éste lo que sea preciso, pues he aprendido a odiar a los traidores, y no hay enfermedad que yo desprecie más que ésta. Hermes. Hermes. Ea pues, recordad lo que yo de antemano os digo, y cuando el infortunio os dé caza, no echéis culpas a la suerte, ni digáis jamás que Zeus, a un mal imprevisto, os arrojó. No por cierto, sino vosotras, a vosotras mismas, pues que con plena conciencia, y no de súbito ni a escondidas, en la red inectricable del infortunio, os veréis atrapadas por vuestra insensatez. Prometeo. Y ya con hechos, y no de palabra, la tierra está zozobrando, el eco subterráneo del trueno no deja de mugir, los candentes zigzag del relámpago relumbran, los torbellinos hacen girar el polvo, se arriscan los soplos de todos los vientos, unos contra otros, y muestran una enconada lucha. Revuelto está el éter con el ponto. Tal tempestad de Zeus contra mí, avanza a todas luces para causarme miedo. ¡Oh majestad de mi madre! ¡Oh éter que haces girar la luz común a todos, y estás viendo con qué injusticia sufro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!